¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? Vos en tu libro acá, fuiste de avanzada totalmente porque hablás de las estancias que compró, las arobaes. ¿Qué son las bóvedas? Bueno, las bóvedas las vieron por televisión. ¿Ustedes recuerden? Nico hizo el programa. Sí, pero explícale al público. En Periodismo para Todos. El tema es así. Yo empiezo en política en el año 2007 y en ese momento ya tenía el dato que ellos hacían acopio de dinero. Néstor Kirchner, desde que asume la intendencia de Río Gallegos, tenía esta fascinación del dinero físico. Y hay una anécdota que hemos contado muchos, que él cobraba los alquileres, se llenaba los bolsillos con el dinero de los alquileres, iba a tomar un café al Hotel Santa Cruz en la Mesa del Odio. Pero era barro, nunca pagaba nada. Nunca pagaba, pero le encantaba tener los billetes en los bolsillos y tenía los bolsillos llenos toda vez que cobraba los alquileres. La primera persona, el primer balijero, se llamaba Bombón Mercado. El marido de Alicia Kirchner, la actual gobernadora de Santa Cruz. Él fue el primer... De Romina Mercado. El padre de Romina y Natalia Mercado, exactamente. Fiscal de Calafate. Fiscal, exacto, increíble. Viste, es como una especie de cosa nostra. Y Bombón se murió, ¿no? Sí, murió. Estaba en Catamarca. ¿Qué pasó? Él fue el primer José López. Porque, ¿qué pasó? Le encontraron un bolso. Se había robado un bolsito a los mexicanos, digamos. Y se llevó un bolsito a Néstor. Que, bueno, Néstor dijo, y le dijo a Alicia, elegí entre el gobierno... Y tu marido, y Alicia eligió entre el gobierno y echó al marido. Se quedó sin Bombón. Sí. Bueno, sí, en realidad sí era. Y era un tanto escandaloso y... Bueno, entonces el primer balijero, la primera persona que recauda cuando Néstor Kirchner era intendente era Bombón Mercado. Ya estaba allí José López. José López estaba en el área de obra pública del municipio de Río de Río de Río. Hablamos de Santa Cruz. Estamos hablando de Santa Cruz. Estamos hablando de 1987, cuando Néstor Kirchner asume la intendencia. Pero vamos a ir un poquito antes. ¿Cómo él adquiere las primeras propiedades o su primera fortuna? La realidad es que Néstor Kirchner quiere su primera fortuna de la mano de los militares. Y Néstor Kirchner lavó dinero de los militares. Ah, sí. Exactamente. Se llama, en aquella época se decía Palo Blanco, que lavaba el testaferro. Había una persona que se llamaba Luis Faltraco, que está en el libro. Él fue la primera persona que adquiere FinSud, la financiera. Ah, la financiera. Entonces, lo convoca a Néstor Kirchner. En realidad, Néstor va a ver a Pablo Sancho, que era en ese momento intendente del proceso. Y le dice, me gustaría poder llegar a alguien de los militares. Ustedes saben, los militares eran el poder, siempre lo fueron en Santa Cruz, por los destacamentos militares que hay en Santa Cruz, por cuestiones de litigio. Dimitro, Fetcete, cuestión geopolítica, la guerra de Malvinas. Entonces, los militares manejaban lo cotidiano y eran realmente el poder. Y él quería acercarse más a ellos. Bueno, se acercó tanto que se asocia a Luis Faltraco y toma esta financiera. Y ahí inventa una cosa que llamaba las pre-prendas. Que era un invento, que fue un invento de él. En aquel momento, todo lo que era importado venía de Tierra del Fuego. La isla que le decimos nosotros. Bueno, ¿y qué es lo que traían? Traían en aquel entonces algunas, bueno, en mi caso eran muñecas, juguetes. Yo era chica en aquella época. Los primeros freezers, televisores, electrodomésticos y vehículos. Y Néstor Kirchner ahí, ahí ingresa Victoriano Manzanares, padre del contador preso. Victoriano Manzanares tenía una agencia de autos. Va a declarar ahora, me parece, ¿no, Manzanares? La verdad, no lo sé, le acaban de encontrar una cuenta con 300 mil dólares afuera. ¿Con cuánto? 300 mil dólares. Poco. Es poco. Un vuelto. Es poco, pero eso demuestra que se puede encontrar. Es un vuelto, 300 mil dólares, pero el número que manejaban estos muchachos era... Demuestra que se puede encontrar, en principio. Sí, 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 si la buscás, la buscás, la buscás, la buscás. Dos en realidad, no, perdón. Bueno, y entonces, a través de Victoriano Manzanares y este dibujo de las preprendas, en realidad lo que hacían era utilizar la financiera FinSUD para lavar dinero de los militares. Simulaban compras y vendas con esto de las preprendas y nunca terminaban de llevar el dinero a la financiera. Entonces, en este negocio se acopla a Victoriano Manzanares y hace su primer fortuna y Néstor Kirchner también. Néstor Kirchner ahí adquiere mucho dinero. Y bueno, y luego ustedes saben, con el tema de la década de 50, era prestamista, su abuelo era prestamista. Hay una anécdota que cuento en el libro de una persona que es un amigo mío. Cuando fallece su padre... Es terrible eso. Es increíble, ¿viste? Fallece su padre, esto me lo contó mi amigo. Ingresa el abuelo de Néstor Kirchner, estaba la viuda llorando al lado del cajón, y le dice, disculpe la molestia y el momento, pero le tengo que cobrar el número de la guiniela. Usted es para que entienda, va a ser siniestro, pero bueno, esa es la realidad. Y es que en ese ámbito se ha creado. Entonces, bueno, Néstor también hacía esto con FinSUD. Y el tema era siempre el dinero físico, el dinero cash y tenerlo. Lázaro Báez, en uno de sus cumpleaños, cuando Lázaro ya pasa al Banco Nación, porque él estaba en el Banco Santa Cruz, le regala un contador de billetes. Esto también lo conté. Qué gana. Lo más gracioso, que este señor, siendo gobernador... A mí me regalan un pullover. No se te ocurre, a mí me regaló cosas insólitas, pero viste, un contador de billetes. Y él se llevaba el contador de billetes, pero no es que esto que te estoy contando era un secreto. Él andaba con el contador de billetes por la vida. Y le puso ruedas también. Bueno, nosotros ahora nos reímos, yo creo que hay que reírse un poco después. No, que después le tuve que regalar mi contador de billetes. Bueno, no, ¿qué hizo? Primero pasó el contador de billetes, luego se compró el banco. Banco Santa Cruz es de Kirchner. Es que nace es Kirchner. Y así se compra el banco. ¿Y qué hizo con el contador de billetes, que era el cajero del banco? Terminó preso por contar billetes. ¿Era de las que nace el banco? No, el banco era el banco estatal de la provincia.